¿Sabes qué hora es? ¡Es hora de mis colores! ¡Gordad, pegad, guitarica está! 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 ¡Gordad, pegad, pegad, guitarica está! ¡Hola, hola! Mi nombre es Nico ¡Y aquí está Giorgi! ¿Cómo estás, Giorgi? ¿No sabes qué es una estrella? ¡No, cómo es! ¡Oh, me encanta que no sepas qué es una estrella! Porque te tengo una gran respuesta y una solución, Giorgi ¡Te voy a enseñar a hacer estrellas! Para eso ocupamos esto a continuación ¡Material, material, material informativo! Para la siguiente actividad necesitaremos acuarelas, glumones, hojas blancas y cartoncillo ¡Vámonos! ¡Reportó para Nicolores! ¡Ricky! ¡Azón, afón, ar, 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 ar! ¡Está bien formado con el material! ¡Giorgi, ¿estás listo? ¡Sí, Nico, sí! Tengo una pregunta para ti ¡Para ti! ¿Sabes qué hora es? ¡Sí, Nico! ¿Sabes qué hora es? ¡Sí! ¡Es hora de Nicolárez! ¡Nicolárez! Bueno, Yorchi, ¿estás listo para aprender a dibujar estrellas? Sí, Nico, estrellitas. Bueno, para esto vamos a ocupar acuarelas para pintar nuestra estrella al final, ya cuando aprendamos a trazarla. Ok. Después de esto, vamos a requerir también un lápiz para hacer los trazados, para practicar nuestra estrella. Ahorita vamos a aprender todos en base a la geometría y a la inteligencia. Porque todos somos inteligentes, nos va a salir muy bien, ¿ok? Perfecto, Nico. Así que también vamos a utilizar unos plumones para el trazado final. También vamos a utilizar hojas blancas para practicar. Acuérdate que la práctica hace al maestro. Así es. Así que hay que practicar, practicar, practicar para que nos salgan. Ya cuando nos salgan, tenemos nuestra hoja cartoncillo, que es donde vamos a hacer el trazo final, Yorchi. Aquí es donde va a ser la brocha. Y también vamos a ocupar una brochita para las acuarelas para hacer el pintado de nuestra estrella. Perfecto. Y salecita de la cocina. Oye, esa es la sal de mis tacos. Esa sal de tus tacos es la que vamos a utilizar para combinarla con la acuarela. Vas a ver el efecto que va a hacer al momento de que la acuarela tenga el contacto con la sal. Yorchi, vamos a practicar. Vamos, vamos, vamos. Hacer estrellas. Oye, que hacer estrellas de la televisión. Estrellas de mar, mejor. Ok, Yorchi. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar una hoja y en esta hoja vamos a practicar nuestra estrella. Ok. Recuerda que te había dicho que era de forma geométrica. Sí, sí, sí. Hay que dibujar un pentágono. ¿Sabes cuál es el pentágono? Pues mejor enséñame porque no me acuerdo. El pentágono es el que tiene cinco lados. Así como el triángulo tiene tres, el pentágono es el que tiene cinco lados. Cinco lados. Vamos a hacer cinco lados. Para practicar esto es más o menos como una casita. Vamos a poner el techo. ¿Ok? Techo, techo. ¿Es un techo? ¿Ok? Luego las paredes. Y está la base. ¿Ok? Ya cuando tenemos esto. ¿Ok? Muy bien, Giorgi. Ahora, lo que tenemos que hacer con esto es que le vamos a poner un triángulo de cada lado. ¿Ok? Mira, Giorgi. ¡Wow! Bueno, ahora que ya lo tengo yo a lápiz, lo que voy a hacer es de que voy a hacer la muestra con el plumón para poderlo ver un poco más claro. ¿Quieres un plumón? Bueno, ok, a ver. Mira, qué bonita la estrella de Giorgi. Ok. Vamos a hacer un pentágono. El pentágono tiene cinco lados. Uno. ¡Pentágono! ¡Pentágono! Y luego vamos a hacer cinco triángulos. Uno de cada lado del pentágono. ¿Ok, Giorgi? Cinco. Ok, entonces vamos a hacer un triángulo. ¡Ejá! ¡Qué era! ¡Qué bonito le quedó a Giorgi! ¡Eso, Giorgi! ¡Muy bien! ¡Esa es actitud! Bueno, ahora que ya tenemos nuestras estrellas, vamos a proceder a hacerla en el cartón. ¿Viste lo fácil que es? Yo creo que tú también puedes. Así que vamos a intentarlo. Vamos a hacer el mismo procedimiento, Giorgi. A ver. Ahora, ya que tenemos nuestra estrella, con el borrador de nuestro lápiz vamos a borrar lo que hicimos. Vamos a utilizar nuestras acuarelas, Giorgi. Ok. Puede ser del color que tú quieras, Giorgi. En este caso, ¿qué te parece si empezamos a pintarla de color amarillo? Y luego, dime otro color que te guste. El morado. Vamos a agarrar morado. Dime otro color. El naranja. Entonces, agarramos un poquito de sal. Sí. Y vamos a rociar. Ah, oye, eres como el chef ese que avienta la sal así bien raro. Ah, sí, sí, tú me... Eh, así. Ah, ja, ja, ja. Podemos usar la sal que queramos de esta bolsita porque esta fue la que nos regalaron. Ahora hay que esperar a que la sal se combine con la acuarela. Para eso, vamos a usar una cámara rápida y mientras nos pueden ver nuestra rutina de baile. Ahora lo que tenemos que hacer, Giorgi, es recortarla. Y para no hacer un recorte, pues, aburrido, ¿qué te parece si hacemos onditas? Bueno, ya tenemos nuestra estrella pintada. Quiero que veas la textura que se hizo con la sal. Es como una pequeña galaxia, Giorgi. Oye, sí, es espacial. Así es. Entonces, lo que podemos hacer con esta estrella es ponerle una pequeña perforación y un hilo y hacer unas cuantas y puedes corrarlas en tu cuarto. O decorar el pinito de Navidad. Eso es una estrella gigante y que sea la estrella de hasta arriba. Y bien padre. ¿Estás de acuerdo, Giorgi? Súper de acuerdo, Nico. Bueno, ahora vamos a preguntarle a Imaginación. ¿Qué es lo que le parece nuestra estrella? ¿Le preguntas tú o le preguntamos yo? ¿Le preguntamos tú o le preguntes yo? Imaginación, ¿qué te parece? Yo no entendí, no escuché bien. Se me hace que... No te preocupes, no te preocupes. A ver, voy a volver a preguntar. Oye, ¿te gustó o no te gustó? No, 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 no. No, 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 no. Tú tienes talento, no te preocupes. Bueno, pues esta vez nos quedó bonito. Muchísimas gracias. ¿Recuerdas de su challenge? Hashtag Nicolores. Así como Mariel de Puebla que nos manda esta fotografía que vio en el cielo. Le tomó una fotografía y la subió a internet con el hashtag Nicolores. Nosotros te vamos a encontrar y vamos a tomar tu fotografía para poder contar una historia y un cuento a través de ella. Así como Mariel que nos manda esta historia entre las nubes. Creo que es un osito y está un poquito preocupado. ¿Quieren escuchar su historia? ¡Vamos! Bueno, esa es la historia del osito que no sabía qué hacer. ¿Y sabes por qué? Porque su mamá le daba todo siempre. Le daba hambre y su mamá lo alimentaba. Quería ir al baño y su mamá lo llevaba. Quería vestirse y su mamá lo vestía. Pero un día su mamá no estaba y él tenía hambre. Entonces, abrió el refrigerador y no había nada. Salió a la calle y encontró en el bosque un poco de miel. Pero estaba tan alto en el árbol que no sabía qué hacer. Y les gritó a las abejas que si le podían dar un poco de miel. Y a estas le dijeron que no. Se puso muy triste y se puso a llorar. Se fue a su casa y llegó su mamá. Y le preparó un rico pastel. Y ya sabía ahora sí qué hacer. ¡Nicolores! ¡Nicolores! ¡Giorgi! Ahora eres más inteligente y sabio. Porque ya sabes dibujar estrellas. Y te quedaron excelentes. Gracias. Oye, pero yo sé que tuviste un poquito de impaciencia para hacerlas. Sí, sí. Y te voy a dar un pequeño consejito, Giorgi. ¿Qué? Respira. Calma. Y actúa. Nunca debes de hacer las cosas enojado. Porque cuando ves a uno que está enojado, no se conectan bien las ideas. Y luego hacemos cosas que pueden lastimar a otras personas. Por eso, cuando estés bien fúrico y enojado, demasiado. ¿Respiro? Respira. Ok. Estate tranquilo. Bien. Y actúa. Y van a salir las cosas muchísimo mejor. ¿Ok? Como este programa que me encantó. Porque esto fue... ¡Nicolores! ¡Nicolores! Fundación Multimedios y Nicolores te invitan a conocer todas las actividades.